Bueno, para este episodio, hace falta que lo presente, alguna palabra más en especial, hablemos de motores. El Ford Mustang debutó en 1964, convirtiéndose en todo un icono de la cultura pop. Desde entonces ha protagonizado películas, canciones e incluso videoclips. Para muchos, todo un símbolo de la cultura americana. Su éxito comercial fue instantáneo, ya que el primer día se habían reservado ya 22.000 unidades, y dos años después se alcanzaría el millón. Ford era incapaz de cumplir con la demanda que había, pese a estar fabricando 1.200 unidades diarias. Leah Iacocca había dado en el clavo. Y es que este vehículo que había diseñado en tan solo año y medio, utilizando el chasis del Ford Falcon, era todo un éxito. No entraba en ninguna categoría anteriormente conocida. No era un deportivo, no era un sedán familiar y tampoco era un muscle car. Estaba inaugurando una nueva categoría, la que llamarían de ahora en adelante, Pony Car. El Ford Mustang original, en su variante más potente, tan solo contaba con 260 caballos, lo cual ni se acercaba a las cifras que manejaban los muscle cars de la época. Pero siendo mucho más ágil y dinámico que estos, sin llegar al nivel de un deportivo de la época. Todo esto se encargó de enmendarlo a un señor llamado Carlos Selby, del que si queréis que hagamos un vídeo, ya sabéis, dejádnoslo en los comentarios. Y ya que estáis por allí, pues darle un like, suscribiros y esas cositas que nos gustan. En el eje delantero encontramos discos ventilados de 380mm, mordidos por unas pinzas Brembo de 6 pistones de 36mm, que muerden con más ganas que el día que te saltas la dieta. Para transmitir esta increíble potencia de frenado al suelo, contamos con unos pilotes x4s en medida 255-40-19. Para el eje trasero se ha utilizado un sistema de freno más convencional, como son las pinzas flotantes, aunque manteniendo una medida bastante grande como son los discos ventilados de 330mm que monta. Al fin y al cabo estamos ante un aparato de 1750kg y 450cv, que tiene que ser capaz de transmitir toda esa potencia y luego de frenar toda esa masa. Bajo el capó nos encontramos el famoso motor Coyote de Ford, este colosal V8 de 5 litros, que produce 450 caballos y 529 Nm de par. Un motor con doble al borde de base en cabeza, es decir, 4 válvulas por cilindro, que le ayudan a ser un motor que estira bastante en altas, a diferencia de lo que estamos acostumbrados anteriormente con los V8 americanos. Este es un poquito más europeo, también cuenta con inyección directa, lo cual ayuda a reducir emisiones y consumos y por lo demás es un motor que a bajas vueltas, como os comentaba anteriormente, es muy dócil y para encontrar las cosquillas hay que subirle de vueltas. Es un motor que estira muy muy bien, a diferencia de sus competidores americanos. En la parte trasera encontramos un maletero muy espacioso, con una boca de carga algo reducida, pero con así nos permite cargar bastante bien. Presidiendo el salpicadero nos encontramos el sistema de infoentretenimiento, que consta de una pantalla táctil que igual podría ser un poquito más grande, a la que acompañan dos diales analógicos y una serie de botones físicos, que no solo le dan ese aspecto retro, que en este tipo de vehículos siempre se agradece, sino que además son útiles para las funciones más básicas del sistema, tales como la radio o el GPS. De esta forma facilitamos operaciones como el cambio de zoom en el GPS, que de otra forma solo se podría hacer desde la pantalla táctil, y también para aquellos que seamos más puristas, pues es un gustazo cambiar el volumen con un dial. Y hablando de volumen, el Mustang GT viene equipado con sistema de sonido Bang & Olufsen, que no solo amplifica nuestra música, sino también el ruido del motor. Con respecto a las demás funciones de este sistema, podemos controlar desde la climatización, en la que incluyo el volante calefactado, que es ese botón que veis en la pantalla principal, se acciona, es curioso, pero se acciona desde la pantalla táctil, el volante calefactado. También podemos controlar el teléfono, que para aquellos que tengáis iPhone, el Mustang tiene una función que activa Siri. También dispone de Android CarPlay y Android Auto, o como nos gusta llamarlo en de motores, Android Car Auto. También podremos descargar una aplicación llamada ForPass, desde la cual podremos monitorizar desde dónde está ahora mismo hasta cuánto le queda para la próxima revisión, el estado del aceite, los kilómetros que tiene actualmente, o incluso si nos surge alguna duda con respecto al manual de usuario, lo tendremos en nuestra aplicación sin tener que ir al coche a por el propio libro. Si seguimos bajando, debajo del climatizador nos encontramos una botonera protagonizada por el botón encargado de desatar los 450 caballos. No es otro que el botón de arranque, acompañado por una serie de botones con una estética que imita los mandos de un avión. Y es que el nombre icónico de este modelo no procede directamente del caballo americano, sino del avión de la Segunda Guerra Mundial que sirvió de inspiración para el modelo original, el P-51 Mustang. Bueno chicos, pues aquí os traemos un modelo icónico. Como habréis podido leer en el título, tenemos ante nosotros el Ford Mustang GT, uno de los coches más icónicos de la historia del motor, con más de 50 años de historia. Un coche que ha costado que llegue a España. Estamos con la versión más potente, bueno, la segunda más potente de hecho, porque por encima ahora ha salido la versión Mac 1, que incrementa un poco más la potencia y demás, que pronto tendremos al canal. Siempre se ha achacado a estos coches un mal comportamiento por su geometría de suspensión y demás. En este caso contamos con suspensión trasera independiente. Tenemos asistencia eléctrica en la dirección, con lo cual la pega que tenemos actualmente con casi todos los vehículos filtra muchísima información, sí que es cierto. Aunque tenga un ajuste que podemos regular la dirección, no termina de ser un coche que te hable por el volante. Al aro nos llega muy muy poquita información, como casi todos los actuales. La verdad es que es una tendencia que hay actualmente con la dirección eléctrica y bueno, no está que adaptarnos. Por lo demás, un vehículo fantástico en cuanto a comportamiento. Es un coche dócil, hasta 3.000 vueltas, es un coche muy muy progresivo y muy suave. No es un coche, evidentemente, que llevarías a diario para ir a trabajar o sí. Bueno, depende de cada uno en su bolsillo, ya que es un coche que tiene un consumo elevado respecto a los vehículos que estamos acostumbrados a ver de forma habitual. Al final estamos hablando de un motor de 5 litros, estamos hablando de 5 veces más de la media de vehículos que hay hoy en día. Pero pese a ello, no es un coche con un consumo exagerado. Estamos hablando de un consumo medio de en torno a 11-12 litros, teniendo en cuenta que ha habido, por nuestra parte, un uso deportivo. Si te metes puramente en carretera con él, es posible que lo bajes a un 9 alto, 10 bajo, manteniendo un ritmo relativamente suave. Como decía, un coche con un sonido arriba de vueltas glorioso, es un sonido a NASCAR, a coche americano, es un sonido adictivo, que te pide más. Cabe mencionar que en segunda alcanzamos los 140 km por hora, así que cuidado con la adicción, que nos puede meter en problemas. Que por cierto, aquí ahora mismo tenemos, estamos a 30 y tantos grados, y dentro se va maravillosamente, gracias a estos gloriosos asientos microperforados y ventilados, que son increíbles. La verdad que mejoran la experiencia un montón. Además, recogen lo suficiente, es decir, no son unos buckets, por supuesto, pero son lo justo para un coche deportivo, pero manteniendo una comodidad. Son unos asientos que te puedes hacer un viaje larguísimo, en ellos que vas a ir súper bien. Vas a ir, vamos, llegas entero. De la caja de cambios cabe destacar dos aspectos clave, que son perfectos para, en mi opinión. Lo primero es el tacto. Tenemos un recorrido muy corto, con un tacto muy mecánico, acompañado con un rematch, que es delicioso. La verdad que es un coche, que por la posición de los pedales, no es del todo cómodo realizarlo tú mismo, en una reducción, ese punto de tacón, y que te lo haga el coche, es una maravilla. En el cuadro, nos encontramos la mayor diferencia con respecto al modelo 2015, y es que Ford, en esta ocasión, ha optado por un display completamente digital. Para algunos, ha supuesto una pérdida el hecho de cambiar el indicador analógico por uno digital. Y es que como toda pantalla, en ciertos momentos, los reflejos pueden llegar a dificultar la visión. Sin embargo, viene cargado de ventajas. Y es que en esta pantalla, se puede personalizar todo. Desde colores, formas, luces, indicadores, datos, todo. Por ejemplo, con cada modo de conducción, tenemos un diseño distinto. Y es que este Mustang cuenta, con 5 modos de conducción, 6, si incluimos el que podemos personalizar nosotros, en el que se modifican, desde la respuesta del motor, hasta el talado de la suspensión, pasando por las asistencias electrónicas, e incluso el sonido del escape. El modo normal corresponde al setup más cotidiano, en el que nos encontramos la suspensión en su tarado más blando, la respuesta de motor en su mapa más suave, y el escape en modo normal, que a nuestros oídos sonaba igual que en modo deportivo, y en modo circuito. Dejarnos en los comentarios si varía algo más en el escape. Volviendo al tema, el modo deportivo ya tiene un setup un poquito más agresivo, ideal para cuando nos queremos divertir con el coche en carreteras de curvas. El siguiente modo es el modo circuito, en el que el Mustang deshada todo su potencial. En esta ocasión, el setup de suspensión es el más rígido, la entrega de potencia es la más agresiva, y las ayudas electrónicas se vuelven un poquito más laxas, desactivando el control de tracción, y relajando la intervención del ESP. El modo drag, o carril de aceleración, como lo han traducido al español, está diseñado para hacer el mejor cuarto de unilla, porque ¿quién no quiere hacer una drag race con su V8? Por último, tenemos el modo nieve, diseñado para obtener toda la tracción disponible en el firme, cuando la situación no es ideal. Y hasta aquí la prueba, del que posiblemente sea uno de los últimos V8 atmosféricos sin hibridar, que llegue a Europa. Todo un futuro clásico. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle like, suscribirse, ya sabéis. y dejar un comentario, que es gratis. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!